Este martes a las 23, ¿Quién pudiera? de Josefina Baridón Con mi amiga Mariana tenemos la teoría de que las tortas se pueden dividir en solo dos categorías Intensas o histéricas Las intensas son las que se te enamoran después de verte una vez Las histéricas son las que nunca, pero nunca, te van a decir que quieren La Seguimos en Casa es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe y Cepiar Este martes a las 23, capítulos 4, 5 y 6 de Quien Pudiera por el Canal de la Provincia